¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Toca por izquierda, viene la pelota al medio, le quedó por Manzano, le pegó... ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de alumni otra vez! ¡Gol hoy! Un láser Viene el centro al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de alumni! ¡Gol ganó la posición! Estaba reclamando Boc Boda nada No sé qué reclama Porque ahora En Grancia Godoy Se reviene la atención Quedó en el camino de Subutoni Se metió en el área ¡Gol! 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 En el camino se viene Tranquilla metió al centro Arriba el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Vaya, masplants la llegaron ¡Gol! ¡Gol! Atención, venció el piento, pasó en lugar, Westland, es el ticárbol. Vamos para pegarle, tomó Cabrera Maricero, despegóol. ¡Gol! ¡Gol! La robó bien, Meri, atención, que mete, pero está todo loco para el pique de Rianio. ¡Mirá, mirá, mirá! Se le contó Rianio, Rianio, está el segundo, Rianio, lo peor. ¡Gol! Alguno ahí está entrando la encina, viene Zeddy, viene el centro, arriba, cabezazo de Rianio, rebate, ¡Gol! 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 Barretería Industrial, ventas por mayor y menor. ¡Gol! Para la pelota, para Godoy, engancha, Godoy, que la suelda, ¡Gol! ¡Ay! ¡No se ve que entro solo en los altos, Godoy, de alumne, viene, 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 viene! ¡Gol, gol, 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 choca! ¡Gol! 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 Enciro Libre del Mańsk, vienen шир por solo, cabezazo, no llega nadie, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Aww, no se ve que entro solo en los altos. ¡Alumne viene, 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 viene! ¡Gol, gol, 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 choca! ¡Gol! 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 El Boranya la